El Salvador, más del 60% de la población rechaza la ley Bitcoin. Así lo demuestran los datos extraídos de una encuesta realizada en septiembre por el Instituto Universitario de Opinión Pública. La respuesta de la mayoría fue de rechazo ya que muchos consideran que Bitcoin no ayuda a resolver los problemas económicos que enfrenta la población salvadoreña. Esto, tomando en cuenta que 65% de los residentes de este país ve a la economía como el principal problema de El Salvador. 77% de la población dijo que tras la implementación de la ley Bitcoin, su situación económica no ha mejorado. Sin embargo, 76% jamás ha utilizado la criptomoneda y un 24% afirmó haberlo utilizado al menos una vez. Además, 65% de la población de El Salvador cree que la aprobación de la ley Bitcoin ha sido un fracaso y 48% no está de acuerdo con que el presidente Nayib Bukele siga usando el dinero público para comprar Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Déjanos saber en los comentarios. Adiós. Adiós.